¡Muy buenas mis sorpresas y rebelinas! Estamos aquí en Itoda, juego concedido, que vamos a ver qué tal. Se me hace raro porque en Steam no se puede adquirir. No sé si esto es una versión demo, que ahí por lo que estoy viendo pone, no sé, contenido de demo. Así que supongo que es un contenido de demo, se puede jugar con bando, perfecto, está en español, todo va mucho mejor. Vamos a ver qué tal está el juego. Yo voy a hacer el vídeo como si fuese una demo, o sea, entre 10-15 minutitos. Si requiere más, pues más, pero bueno. Vamos a probar qué tal es el juego. Supongo que se carga, claro. ¿Os imagináis que esto es todo el juego? Requería mucho. ¿Hola? ¿Os imagináis que no se puede jugar? Me haría gracia. ¿No se puede jugar? ¿En serio? ¿Hola? Ahí como que está cargando, ¿no? Ya está. ¿Ha pasado algo? Vale, no. ¿Qué es la cinemática? No la voy a quitar. La cinemática no la voy a quitar. ¿Hola? ¡Hostia! ¡Oye! ¡Tú! ¡La de arriba! ¡Despierta! Casualmente nosotros tenemos la cabeza bien y los brazos bien. ¡Uy, cómo una! ¡Qué buenos movimientos bien hechos, eh! ¡Buenos días, muchacha! Así que sí que es viva después de todo. La mayoría de las cosas que atrapan estas arañas se mueren de hambre o de aburrimiento. Y antes de nada, que se me olvida que hay dos pistas puestas. Y no quiero... Pero ya vas cargando ahí un buen tiempo. Días, semanas, años. ¿Cómo? ¿Cómo que años? Por otra parte, podría haber sido un par de horas. He perdido del todo la noción del tiempo. ¡Estáte quietecita! Eso es estar quietecita. ¡Te vas a caer! ¿Cómo has...? Pobrecito. ¿Podrías venir aquí a echarme una mano? ¿Qué será lo que hay dentro ahí, macho? No puede ser. A ver, no puede ser. Yo estaba todavía más atado. ¿Qué estás haciendo? Vale, vamos a intentarlo. Yo estaba mucho más atado que este. ¡Otra vez! ¡Es un hacha! ¿Qué me estás contando? ¡Soy libre! ¡El guerrero más fuerte de Naucan! ¡Al fin es libre! ¡Lo sé, lo sé! ¿Quién es este chico tan guapo? ¿Y dónde tienes las piernas? ¿Por qué no os dejamos las presentaciones para después? Y primero nos centramos en salir de aquí. Perfecto. Es un hacha, es una maza. No, pues golpea rápido, ¿eh? ¿No puedo hacer doble salto? No, no puedo hacer doble salto. Vale, la experiencia... O la moneda o la experiencia. ¡Hostia, mamá! Vale, la vida no es lo verde. La vida es lo rojo. ¡Eh! Si no le golpeo, deja de aparecer. O sea, me deja de... No me dan más. ¿No? Pues este no. Quieto. Que esto me lo conozco yo. De repente te... Lo que va siendo la cuesta. No te deja golpear y ellos te golpean a ti. Vale, me imaginaba que... ¡Ah, vale, vale! ¡Ahí está mina! ¡Ahí está mina! ¡Sólo para girar! ¡Ahí está mina! ¡Sólo para girar! ¡Vaya, hombre! ¡Ahí está mina! ¡Ahí está mina! ¡No! ¡Por Dios! ¡Tars Souls! Vale. Este me va... No me da... No me da experiencia. Es un guarro. Hostia, es bastante bonito, ¿eh? El fondo, ¿eh? Y todo. Eso es metroidvania, vale. Me lo imaginaba, ¿eh? Cuando lo vi. La puerta, cucaracha. Me gusta mucho el escenario, ¿eh? Pero muchísimo además. Me gusta el escenario. O es un bosque inmenso, o nosotros somos chiquita. Una de dos. Somos purgacita. Aracán. Oh, Dios. El enlace de fuego. Una hoguera. Esto lo he vivido yo antes. Aquí podemos descansar y prepararnos. Guardar rápido. Supongo. Supongo. ¿Esto qué? ¿Qué cojones? Me ha dado un poco de cable, porque se ha abierto ahí de repente... Espera, quieto, quieto. El dinero servirá para algo en algún momento, ¿no? Quiero golpear a ese. Tampoco que cague, la verdad. ¡Mira, mira cómo viene hacia abajo! Vale, ese no. Fuera. Fuera. No dan todos experiencia. Vale, y aquí. ¡Ah! Me puedo apoyar. ¿Y esto? ¡Hostia! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué arriesgada! Vale. ¡Salta! Supongo que aquí no hay nada. No. Pero por si acaso había que mirar. ¡Ja! Pringado. ¿Aquí? Yeah. Espera, espera. Vale, sí. Por aquí. Uf. Uf. Pensé que no llegaba. ¿Ve algo por aquí? ¡Eh! Hoja fresito de mi vida. Dímelo tú. Tururuturuturuturu. Hoja fresito. Supongo que podré subir... Bueno, iba a decir la experiencia Pero lo del esquiva Estas puertas, tío No sé qué hacen, pero Seguramente que luego voy a tener que volver Ya verás, en algún momento ¡Ah, no! Será para colocar esto Para el inventario, ¿no? Sí Orbe peculiar que abre las pesadas puertas P3 de Aracan Para ser producto de una tribu de araña Aparentemente permitida Sorprende lo bien elaborado que está O sea que las arañas aquí han avanzado Tecnológicamente, esto es el futuro post-apocalíptico Más grande del mundo Pues nada, por poner el orbe Hay que encontrar otro para la puerta de atrás Podría haber ido a la puerta de atrás, ¿no? Bueno, total Se puede dar la vuelta por aquí Voy a matar a estos porque Estos son los únicos que me dan experiencia Bueno, experiencia, dinero Vale, eso no sé qué es Mira, que arañera Me ha quitado un poco de vida No pasa nada ¿Cómo se recupera la vida aquí? No hemos hecho un contra al mismo tiempo Y ninguno ha golpeado al final O sea, es como si hemos golpeado Como si hubiéramos golpeado al mismo tiempo Ya digo Y han chocado las armas Qué buena Aquí hay uno Vale, estoy dando la vuelta Por aquí Porque seguramente Que aquí hay algo Y cómo no Me lo imaginaba Vale, otro orbe No pasa nada O sea Me está gustando mucho Visualmente Se ve muy bien Ah, no se puede ir por ahí No puedo ir por aquí Ah, no No puedo ir Espera Por abajo no Coño Me estoy poniendo nervioso Cáete Ah, no, no, no No se puede Vale, o sea Que tengo Vale, vale Hay que dar la vuelta Vale Hay que ir a la puerta Esa que dejé atrás Vale, vale, vale Visualmente Me gusta bastante Y seguramente Que el hacha Será El único personaje Que hable ¿Verdad? Va a ser De ese clase De personajes Que hable un poco No Tiene toda la pinta Minimo hasta un boss Creo que tiene que haber un boss Digo yo, ¿no? Y se podrá transformar El hacha vieja Voy a llamarle hacha vieja Al viejo No puedo irme ¿O sí? No No puedo irme Si no puedo irme Es que ahí pone Como que me podía ir Por ahí ¿A qué he venido Para nada? Es que es de estas Míticas que al final Haces tiempo De la manera más He venido para nada Seguro Quiero un jefe Mira un jefe Tío O sea Tampoco pido mucho Suerte que es de esos Metro Banias En donde ves el mapa Y estás más cerca De lo que parece O sea Que no es tan lejano Porque mira Ya estoy aquí Ataca Ataca ¿Veis? ¿Se puede ir por ahí? No entiendo No lo entiendo La cuestión Hay que coger El orbe de aquí Esto está claro El orbe de aquí Había que cogerlo Qué bien Este orbe Había que cogerlo ¿Hay camino? No hay camino por ahí Entonces Eh Mira Soy gilipollas ¿Verdad? Igual ir a ir por ahí No No porque No hay camino por ahí ¿Entonces por aquí? Coño No lo había visto ¿Vale? No lo había visto Vamos a descansar Qué tonto soy De verdad Un poco más Sin un azco De verdad Toma Es por aquí Ahora sí Vale Eh Vaya O sea Que si corto la Hierba Me va a dar objetos Acabo de doy algo Hostia Cuidado Cuidado Que este Tiene pinta De que este Se va a levantar No te voy yo Hostia Qué guapo ¿No? Antiguo caer El violeta ¿Es un boss? Mi primer boss No Miniboss No hay vida ¿Eh? Por ningún lado Vale, vale, vale Esa es buena Tampoco es muy difícil Tampoco es muy difícil No se mueve Perdona Se ha hecho la automatación Todavía Mejor que no No can Eh, ¿qué le pasa a la chica? ¿Estás bien muchacha? Parece ese Oster ¿Qué? Vale Para recuperar salud Oh Podemos recuperar salud Los estus Vamos El LB Vale ¿Cuántos estus ¿Cuántos estus Se puede recuperar? Pero ¿Qué narices Chica? Eso no tenía pinta De ser nada saludable ¿Cuántos estus Tengo? Tengo dos estus Vale Hay dos estus Esto no lo puedo contar Como vos Porque Sí ¿Y cómo recupero Estus Aquí? Vamos a seguir Un poquito más Porque como he perdido Tiempo Dando Ah Ahí lo recupero En la hoguera Es un metroidvania Estilo Dark Souls Todavía no puedo subir De nivel Lañita Pero me podían dar Estos No sé O sea No nivel Joder No experiencia Lo diré Es que no me sale Monedas Yo voy a contar Que esos monedas Tío Digo yo Que serán monedas Vale Casi Vale ¿Qué tan largo Es esto? Tiene pinta De que es bastante largo Cuántos golpes Requiere esta Mierda Para que no me dé nada Es que para eso No lo mato Sabes Cuando Cuando te dan enemigos En este tipo de juegos Que no te dan nada Es que pasas De querer matarlos La verdad ¿Para qué voy a hacer Para que voy a hacer El tercer ataque Tío Si no sé A ver Espera Tiene que haber algo No No había nada Bueno Dinero Dineito rico Sube Venga Que puta De verdad Como te la he hecho A ese le dejo vivo Me ha caído bien Es 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 pana Es pana Y como es pana Es que solo Solo vale la pena Matar a estos Mira Oh Esto es para ir más rápido A ver Si Espera Aquí veo un cofre Si mal no recuerdo Eh Quilicua Puedo agarrarme aquí Si Mira otro cofre Ahí Casi Casi No lo cuento 124 Si Seguimos Y saber Para que sirve La moneda El juego Pero A mi me está gustando Eh Ahora Vale No se puede ir por ahí Ahora si Osea Vale Los totens son como una especie De agarraderas Y puertas Al mismo telito Palancas Ok Yo quiero un jefe Pero un jefe Donde Es que el otro No se si era jefe Mierda Me daba la sensación De que el otro No era como el jefe O me daba a mi la sensación ¿Dónde ha ido el cabrón? Estándote ahí Eh Voy a exterminar Toda tu especie Mira A ese chiquito Lo dejo Para que creas que Cuando pase por aquí Me quiera tocar los huevos Otra vez No se por qué Me da la sensación De que el jefe De esta zona Va a ser una araña gigante ¿Verdad? Da la sensación Muy fuerte Ah vale Que eso es De la araña Pasada Joder 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 Pero aquí me parece Que hay un caminito Quieto Por eso miro siempre Mucho el mapa Tío Soy de mirar mucho el mapa Por estas cosas Tío La chica me gusta El diseño de la chica Me gusta bastante Me recuerda El juego de invisible Jefe No ¿Qué es eso? Estas inscripciones Deben de tener miles de años Por poner borro Por fin Alguien con un número Adecuado de piernas ¿Cómo que piernas? ¿Tres? De verdad que odio Estos bichos A lo mejor Esa criatura paluda Sabe cómo se sale De este sitio Una condición Sorprendentemente buena Sí señor Abogado ¡Eh! Tú Bicho paludo ¡Oye! ¿Cómo se atreve De ignorarme Bueno ¿Qué? Seguimos No parece que se haya Apercatado De nuestra presencia Increíble Qué suerte Que haya descubierto esto Pero que Vaya Jefe Le van a matar A tomar por culo ¿No? ¡Ah no! Tiene pelito Tiene cabellera Vale Los ojos Hostia Tiene cara De muñeca De porcelana Qué mal rollo Chaval Qué mal rollete Ha dado eso Coño ¡Uh! Vale No quita mucha vida Vaya hostia Que lo acabo de pegar Ahí Digo Mirad la cara De la muñequita De porcelana Tres veces Seguro Tres Es el El número mágico De todo De todo Videojuego ¡Eh cabrón! ¡Ahora se mueve! ¡Cabrona! ¿Seguro? No se cura entera Digo la música ¿No? Digo la música ¿No? ¿No la mato? Sí, ¿no? Vale, vale No la ha matado Encima ha escapado Y este Vale, ahora se da cuenta Y Hostia, qué cuco Un momento Tú Encajas con la descripción De estas antiguas runas Puede ser Me hace gracia La pausa que hace Hostia, qué cuco ¡Imposible! Tú eres Sí, lo sé Soy legendario Dos piernas Dos brazos Sin pelo Ni máscara ¿Cómo que sin pelo? Sin máscara ¿Eres un ser humano? ¿Cómo que sin pelo? Sin máscara Quizás el último ejemplar Yo, Hawi, la gran exploradora He descubierto el último espécimen humano Es un mundo lleno de bufurris Lo pillamos La chica también es especial ¿Y tú ¿Te autoproclamas intelectual o algo así? Todos somos individuos y un paraón ¿Pero no puedes sacar de este estercolero? Claro, pero venid conmigo A Chimali, por fin Es una aldea acogedora Donde guardo todo mi equipamiento Pero primero dejadme preparar Una salida emergencia ¿Una qué? Hostia Es que te saci... Es una bomba, ¿verdad? Mira qué cara de cabrona pone No te preocupes Un poco de fruta flamígera Un huevo de araña Y... Una pizca de prudencia Ha tomado por culo Y yo abriendo las puertas Venga, seguidme Se va saltando ¿Se puede guardar aquí ahora? Hay que haber aquí para guardar O termina aquí la demo Bueno, no sé si es una demo Es que ya no sé lo que es esto Bienvenidos a Nuwakan Oh Dios Es el árbol de Ori Claro, todo está conectado Por eso no hay humanos Porque esto es Ori Ori and the... Ese es el árbol de Ori Y Tora Pues como presentación esto está bastante bien O sea, así como demo Si no está terminado el juego Que creo que no está terminado Así yo lo dejaría Como se deja así Me hace media gracia Vaya hombre Justo suena el... Vale, pues acabo aquí Pues lo voy a dejar así Como está O sea, me ha gustado el juego O sea, no sé si esto sigue O sea, si el juego va a continuar O se queda así Yo lo voy a subir como una demo Me ha gustado mucho Se ve bien Se juega bien Me ha hecho... Me ha dado curiosidad Porque los enemigos Ni el jefe Me ha quitado tanta vida Me he podido dejar golpear bastante Sin problemas Pero no sé Visualmente se ve bastante bien Y no creo que sea de estos De los que luego se complican De una manera... Pues eso El dinero no sé para qué sirve No lo he podido usar Así que... Pues nada, oye Mi... Mi veredicto Es que... Oye, pues puede prometer Vamos a esperar A ver si sale algo más O... O no sale Yo espero que salga Porque se ve... Se ve genial Mis subvenciones y subvenciones Nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima ¡Gracias!